Bienvenidos y bienvenidas al primer vídeo de ideas clave de la unidad 1 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Irina Raskin y en este vídeo vamos a reflexionar sobre las transformaciones que ha experimentado la sociedad actual y sus implicaciones en el ámbito educativo. Comencemos con una pregunta. ¿Crees que la escuela de hoy en día está ajustada a las características de la sociedad en la que vivimos? Para contestar a esta pregunta puede ser útil pensar en las condiciones en las que surgen las escuelas como instituciones destinadas a la formación de la mayor parte de la población. Podemos situar el origen de los sistemas educativos de masas a mediados del siglo XIX como consecuencia de las nuevas necesidades que aparecen en la sociedad a partir de la revolución industrial. En aquel momento la finalidad de la escuela era principalmente formar a trabajadores que harían trabajos mecánicos y repetitivos que se mantendrían en el mismo puesto de trabajo a lo largo de toda su vida sin necesidad de actualizarse y seguir aprendiendo nuevas destrezas para desempeñar sus funciones laborales. La sociedad ha cambiado muchísimo desde aquella época hasta la actualidad. Los medios de transporte así como los medios de comunicación por ejemplo tenían un alcance más limitado que los que tenemos actualmente. No existían tantas posibilidades para la movilidad de las personas ni las noticias se podían conocer con tanta inmediatez. En cambio la sociedad actual es mucho más dinámica, multicultural, multilingüe y heterogénea lo que facilita el intercambio con personas que no tienen necesariamente un bagaje cultural similar al nuestro lo que por tanto nos obliga a ser mucho más flexibles. Otra particularidad de la sociedad actual es la fuerte presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en constante cambio. Por ello se precisa formar personas que tengan capacidad para la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras. Sin embargo, salvo admirables excepciones, si comparamos una imagen de un aula del siglo XIX y otra de la actualidad comprobamos que apenas se han producido variaciones. Es llamativo lo poco que se ha transformado la disposición del mobiliario en el espacio, el hermetismo de las aulas, la direccionalidad de la comunicación para comprobar que los cambios sociales, económicos y tecnológicos que ha experimentado la sociedad aún no se han traducido en transformaciones en la escuela. Sigamos profundizando en estos cambios.